¡Ey! ¡Ey! ¿Ha llegado ya el autobús? No, tranquilo, aún no. Uf, menos mal. Soy Dave. ¿Y tú? Soy Josh. Soy Josh. ¿Cuántos años tienes? 16. ¡Dame un puto brazo! Dave, yo te quiero. Vale, ahora tengo que... ¡Aaah! Toma. ¿Por qué me pegas con el tentáculo? No era el tentáculo. ¡Oh, Dios! Espera. Aquí estamos. 25. 25 de... ¡Diciembre! ¿Qué más da? Te voy a dejar sin intestino. ¡Perfecto! ¿Qué haces? ¿Dónde hay un buzón? Ahí, a unos metros. Gracias. ¿Qué has? Le he pedido a Santa una cosa. ¿El qué? ¡Salvo! ¡No! Te voy a dejar sin comer. Te voy a dejar. ... ¡No!